Música 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 Ahí quedó este tema Gracias amigos, los compañeros de esta tarde Sean bienvenidos, queremos que se diviertan En este jaripeo Música 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 Mañana pasada Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Música Tú mi chiquitita Si quiero mirarme Aunque muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Se viene la jugada número 5 Se viene Rancho Los Pinos Se llama El Inquieto Repite dosis La pluma Es la pluma de Juquila Sitial número 6 Se viene Rancho La Juquilita Su toro se llama Sinaloense Hoy viene a apretarle la pierna Es el tremendo pequeño guerrero Adelante caminante Vamos a ver Dabas y caballeros Sitial número 7 Se viene Rancho Tierra Zapoteca Su toro se llama Chapulín Hoy viene palmismísimo Es el guerrero azteca De San Dionisio Adelante mi guerrero Vamos a ver Suerte mi hermano Usted sabe a lo que viene Vámonos Sitial número 8 Rancho Tres Cruces Se llama Maestro Roshi Hoy viene Pal tremendo Es el diablito Es el diablito De Corrales Eso Bienvenido mi hermano Vámonos Vámonos Dabas y caballeros Se viene Sitial número 9 Sitial número 9 Se llama Rancho El Catano Su toro se llama El Berrinche Hoy viene para el tremendo Pequeño Guerrero Vámonos Sitial número 10 Rancho Los Tres Aminos Su toro se llama Doradito Viene para la maldita Junior Vamos a ver Dabas y caballeros Ahí se viene Sitial número 11 Sitial número 11 Viene la monta de exhibición Rancho Teotitlán Se llama El Zarape Viene para el tremendo Es el tremendo ranchero Es el ranchero de la unión Vamos a ver Dabas y caballeros Sitial número 12 El toro se llama El Grillo Viene para el tremendo Vamos a ver Es el tremendo Vamos a ver Dabas y caballeros Viene Y es el tremendo Vamos a ver Se llama Grillo Viene para la última sombra Vamos a llamar Sitial número 13 Rancho La Joya Se llama Malboro El toro se llama El Malboro Viene para el estudiante De San Malta Número 14 Rancho Los García Su toro se llama Pequeño Gigante Viene para el mismísimo gato Y es el gato de Tepustepec Sí señor Vamos a ver Dabas y caballeros Sitial número 15 Rancho El Milagro Se llama Sueño Americano Viene para el tremendo Es el niño sin amor Vamos a ver Dabas y caballeros Ahí viene la siguiente jugada Siguiente jugada de ese lado Vamos a llamar Dabas y caballeros Vamos a la número 18 Dabas y caballeros Por ahí se viene la jugada Número 18 Hermanos García Se llama Es de los hermanos Es de los hermanos Cruz Se llama Italiano Viene para Miguelito De San Malta Sitial número 17 Vamos a ver Dabas y caballeros Siguiente jugada de torneo Vámonos con la número 19 Hermanos García Su toro se llama Alma Gemela Viene para el tremendo Junior Loco Y estamos bien de ese lado Cerramos la número 20 Se viene Rancho El Limón Se llama Siete Vidas Se llama Siete Vidas Viene para el tremendo Niño Sin Amor Vamos a ver Son 20 ganaderitos Que vienen a participar 5 mil pesotes del águila Hay juez calificador De ese lado De ese lado No mi compadre Sombra Gracias por ahí Al compaginar O vengase de ese lado Acompáñenos por aquí Para hacer Cualquiera a la zaría La gente que porte Por ahí un sombrero Porte una gorrita Y vino a divertirse Son creyentes Vamos Hagan favor Descubrirse la cabeza Vamos a llevar Las plegarias De estos hombres valientes Y Dios quiera Y no pase nada Hoy esta noche Aquí en San Valdazar Guelavila La oración del jinete Dice de esta manera Señor Señor Dios Aquí estoy de rodillas Acordándome de ti He recorrido muchas plazas Pero pienso en ti Señor Dios Los jinetes de esta tarde Y noche No te pedimos favores especiales Tampoco te pedimos Que los teca un toro Que no sea posible De montar Lo que sí te pedimos Mi señor Que nos des el valor Y la destreza Para realizar Nuestras montas En cada uno De los jaripeos Donde resgamos la vida Señor Tú que fuiste El jinete Del apocalipsis En esta vida 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 Que tú quieres Que vivamos Con el único fin De ganarnos El pan De cada día Y divertir A todos Tus hijos Hoy reunidos Aquí en San Valdazar Que la vila Festejando Y venerando Al santo patrón Rey Baltazar Señor Queremos pedirte Humildemente Que ha llegado el día Que ha llegado el día De nuestra última monta Cuando nuestros brazos Nos soporten En el pretal El chicoteo En situación Del último reparo La gente La música Y los ganaderos calle Y tú nos llames contigo Allá donde Todas las tardes Y noches Serán de triunfo Y nos digas Venir Venir A mí Mi valiente Mi valiente jinete Que llegando Tú a mí Tú estarás Y reinarás Por siempre En la gloria Mi señor Amén 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 Venga la diana Venga el toro Que vive el jaripeo Sí señor Un saludo Y Eso A los muchachos Cajón número uno ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡ käytcha 5! ¡Postoy! ¡Postoy! ¡Vamos! El resto de chica de reparo, es lo que así lo estamos pisando, así lo estamos pisando. Piénselo de arriba, así se lo dejó. Amatíselo, amatíselo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Podemos ver la reina de la presa y que empieza a fregar. Vamos, vamos, vamos. ¡Venga ahí, muchachos, échale una segura, una segura, una segura, una segura! ¡Una segura, retengalo, retengalo, retengalo! ¡Échale una segura, échale el aso, échale el aso! ¡Venga el aso, venga el aso, venga el aso! ¡Pégalo, repégalo, asegure la bajada, asegure la bajada! ¡Asegure la bajada! ¡Asegure la bajada! ¡En el 30 acierto, aseguro! ¡Repégalo, primo, respégalo, respégalo! ¡Ya está seguro! Esclava, escuela izquierda, escuela derecha Vamos a ver, a punto de acabarse el peligro Se acabó el peligro, se acabó la guerra Se acabó el peligro, se acabó el peligro Se acabó el peligro, se acabó el peligro Se acabó el peligro, se acabó el peligro Ya se acabó, ya se acabó el peligro Se nombraron a los jueces ahí en la junta previa Como es costumbre, vamos a ver Vamos y caballeros, vamos a empezar como tercer lugar Como tercer lugar se lo lleva esa ganadería, esa ganadería se hace llamar Rancho Tres Cruces, su toro maestro Roshi montado por el diablito de Corrales. Se lleva por allá la cantidad de mil pesotes del águila, lo entrega el señor organizador. Venga la diana muchachos de la nueva era, échele la diana y échele el aplauso. El sole, bien señoras y señores como segundo lugar se lo lleva esa ganadería, esa ganadería se hace llamar Rancho Limón, su toro ha llamado Siete Vilas, montado por el tremendo niño sin amor. Se lleva a segundo lugar la cantidad de mil quinientos del águila, bien señor, venga la diana muchachos, venga la diana, venga el aplauso. Bien señoras y señores como campeón no hay dos sin duda alguna, se lo lleva por allá Rancho San Antonio, su toro llamado El Aztequita, montado por la plumita de Juquila Mijes. Mi señor, primer lugar se lleva dos mil quinientos del águila, le hace entrega la autoridad municipal de San Baltasar de la Vila. Venga el aplauso muchachos, échele el triana, primer lugar. Andrés Hernández García, si no me equivoco y toda la familia por haberme patrocinado hoy en esta tarde, en esta noche de jaripeo, aquí en su tierra natal, San Baltasar de la Vila Tlacolula, Oaxaca. Saludos a su señor padre hasta la Unión Americana donde se encuentra, salud cordial, reciban un saludo cordial de su amigo y servidor. Me conocen como la voz de hoy en día del único Chino García, orgullo sagaleño. Sí señor, sí señor, gracias muchachos de las cámaras, los amigos de San Baltasar de la Vila Tlacolula. Me conocen como la voz de la Vila Tlacolula, que yo en tu brazo quisiera estar. Tú me juraste un dichoso día que me amarías aquí nomás. Que me amarías sinceramente sin separarnos nunca jamás. FILE TLOCULAR FILE TILACOLLA FILE TELACOLLA FILE TELACOLLA FILE TELACOLLA ¡Gracias! 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 Paz de tu hija que le cuenta y que no sufro y me ha hecho un gran favor, fue adiós. Seguro estoy que ese macho, pensando que la quiero. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la próxima! ¡Gracias! 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 Con un instrumento de arena para Gesto. Fuera Pociles. Viva Pociles. ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Arriba, Oaxaca! ¡Eso es invitatoria a la gente de la Unión Americana de San Baltasar, que se escuche de la Unión Americana! ¡Sí, señor! ¡San Baltasar, que la vida va a ser yador 2020! ¡Suscríbete al canal! 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 Viene para el tremendo perito Vénganse hermano, Rancho Aguadulce La número 16, se llama Oro Blanco Sujebrar, niño sin amor Le apriete esa pierna del éxito Vénganse hermano, suerte Guerrero Azteca Todos los muchachos, la jugada número 17 Se viene Rancho Ojo de Agua Se llama Gabino Barrera Hoy viene para el tremendo Niño Consentido, la número 18 Rancho 13 hermano Se llama Piri Dora Es el gato de Tetus Vénganse hermano, número 19 Rancho Tres Aminos Se llama El Travieso Viene para el tremendo gato Vénganse la número 20 Rancho La Mesquitera Se llama Piri Dora Es para el niño Consentido Vamos a ver, número 21 Hermanos García Se llama Cierreño Viene para el tremendo Malboro Y es el Malboro de Río Grate Vénganse Malboro, número 22 Rancho de la Cruz Se llama Parrandero Sujebrar Malboro de Río Grate Repite dosis Número 23 Rancho El Cuajirote Se llama Malambín Viene para el pequeño Es el pequeño Inseparable Vénganse adelante Caminante La número 24 Vénganse bien Rancho Los Pinos Se llama Sacristán Viene para el mismísimo Plumita de Jukiramijer Vénganse mi pluma Vamos a llamar Recife al número 25 Vamos a ver Rancho El Pequeño Se llama Palomito Viene para el Jablito de Corrales Eso es mi hermano Vámonos muchachos Número 26 Rancho Tres Férez Se llama Mochomo Por allá no reportó Ginete al rato Le reporta Prime y Compa ¿Cómo vamos deseado? Vénganse adelante Caminante Vámonos muchachos Número 27 Rancho Dos Férez Se llama Doradito Pequeño Guerrero Es su valiente La número 28 Se viene la jugada De Rancho El Milagro Se llama Pior Pior es nada Maldita Junior Es su guerrero Vénganse maldita Vamos a ver Vamos y caballero La número 29 Rancho El Venado Se llama Tigrillo Viene para el Jablito De San Malta Vamos a la número 30 Rancho El Copal Se llama Tlacuache Viene para el Cremeto Beto Vamos a ver Número 31 Rancho Las Piedras Rancho Las Piedras De San Baltasar Vamos a ver El Toro Se llama El Cariño Viene para el Cristalito Es el Cristalito De San Malta Número 31 El Toro Se llama El Moreño Viene también De allá De Rancho Las Piedras Niño Alegre Es su vaquero Vamos a ver Todos y caballeros Son 32 ejemplares Que vienen a la jugada Por allá a participar En el torneo Del Cerro Caso De la Bella San Baltasar Que la vida Oficialente Sí señor Vamos a ver Vamos a invitar por allá Ya se encuentran allá arriba Ya se encuentran allá Apartando un pedacito más Allá con nuestro señor padre La oración decimos de esta manera Señor Nosotros los jinetes En esta tarde y noche Donde pedimos favores especiales Lo que sí te pedimos Mi señor Dios Que nos des la fuerza Que nos des el valor Y que nos des la destreza Para realizar nuestras montas En cada uno de los jaripeos Donde nosotros arriesgamos la vida Señor Tú que fuiste el jinete del apocalipsis En esta vida 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 Que tú quieres Que vivamos Con el único fin De ganarnos el pan De cada día Y divertir a todos Tus hijos Hoy reunidos En esta plaza de toros Mi señor Señor Queremos pedirte Humildemente Que ha llegado el día De nuestra última monta Cuando nosotros Nos corten en el pretal El chicoteo En situación Del último reparo La gente La música Y los ganaderos Cayen como hasta ahora Y tú nos llames contigo Mi señor Allá donde todas las tardes Y noches Será de triunfo Para nosotros Señor nos digas Jalen puerta Fuera capas Fuera gente Reigan los cabezales Caporales Mis valientes Que mi monta Y yo le he dado por buena Y tú estarás Y reinarás Por siempre Allá en la gloria Mi señor Amén 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 Y que se escuche el aplauso Mi público presente Que se escuche La grande En el escenario Absinción Venga los cabezales Los trägers Ya que se escuche el aplauso Ex Bharin Y a su hvadita Y así lo criminal El amor En la pierna ¡Saldá! Ningún valor Dic futuro ¡Gracias! 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 ¡Te arremotan la Brandingotea! ¡Vamos a extender, hermanos! ¡Estaba mostrando la puerta! ¡La bió Scotia, más instances! ¡Óasta la basura! ¡Echale lazo, échale lazo, échale lazo! ¡Eh! ¡Echale lazo, échale lazo! ¡Se llama Trampita! ¡El derrocho de la charretta! ¡Cantina sale la bestia! ¡Este chapa rico luchado! ¡Es la de arriba! ¡No se nos sigue envidiándolo! ¡Ay sigue la patadando! ¡Ay sigue la patadando! ¡El diablo un buen caro último de este prieto! ¡Este prieto luchado! ¡Este criollito caparito! ¡Sigue recicloteando! ¡Echale lazo, échale lazo, échale lazo! ¡Echale lazo, échale lazo! ¡Este prieto oscuro ya se lo quitó! ¡Este prieto oscuro ya se lo quitó! ¡Este prieto oscuro ya se lo quitó! ¡Es el polvo de Rancho Badulce! ¡Ahí está la candela de reparo! ¡Ahí está la chumada! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver qué se llama polvo de Rancho Badulce! ¡Empiece a trabajar las riandros de plástico! ¡Empiece a gloriar las riandros de plástico nuestro! ¡Asegura, asegura, asegura! ¡Asegúrenlo, repéguenlo, repéguenlo, repéguenlo! ¡Asegúrenme en la batalla, asegúrenme en la batalla del hombre! ¡Asegúrenme en la batalla de este vaquero! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Aí está la banda de fuera derecha, de fuera izquierda! ¡Venga el aplauso, ¡venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Eso! ¡Venga el médico! ¡Ese es el diamenito! ¡Ese es el médico! ¡No son formal! ¡No se hace tu cosea! ¡No puede ser la banda! ¡No puede ser la quía! ¡No se hace su malea! ¡Eso arriba se quiere ir! ¡Écheme la mano! ¡Écheme la mano! ¡Eso ya está prestando! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Eso está med desenvolverme! ¡Ese es el boyete! El rancho monero, hacia donde el guerrero está acá arriba Así le empieza a golpear, le empieza a golpear la bestia Este es el rey con toro, esta máquina de reparo se llama bollete El guerrero espeja anda arriba, esta bestia máquina de reparo Todo el joven sigue la jugada, sigue la matanando Este es el rey con el tercero, este es el guerrero espeja No se vaya mi guerrero, no se vaya Y ya lo dejó, venga el lazo, venga el lazo, venga el lazo Mi guerrero, venga mi guerrero, no se arruga ni se aflija Este es el navegador, el rancho monero, es el guerrero guerrero arriba Así levanta con madera, la bestia le busca La puerta mató, la guerrero se quiere ir Échale la mano, échale la mano, ayuda, aguas, aguas, aguas Allá que el guerrero bien colgado, enterése lo gatito Y el guerrero ya... Allá que el guerrero bien colgado, enterése lo gatito Y el guerrero ya... ¡Venga el lazo, venga el lazo, venga el lazo! ¡Vamos, la viejo! La puerta se abre, es el chico problema Así que la única cosa es la bestia Y la nuestra patrulla levantó su madera El rey con el guerrero ya... ¡Venga el lazo, venga el lazo, venga el lazo! ¡Venga el lazo, venga el lazo! ¡Es el perico! ¡Es el tremendo chapete del rancho Ruizén! ¡Diablo, sentado! ¡Es el tremendo chapete! ¡Así que jalo ya la bestia! ¡El perico, bien sentado, bien amacizado! ¡Arriba de ese... del rancho Ruizén! ¡Vamos a ver un toro manchado! ¡Talónelo, talónelo, viejo! ¡Talónelo, entonces se aplica! ¡Ya lo quiere, ya lo quiere, ya lo quiere! ¡Venga, venga el lazo! ¡Vamos a ver la fuerza de la ciudad! ¡Así se abre el blanco! 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 ¡A la vuelta que gira! ¡Y así se pierde a la vuelta! ¡Así se levanta con la derrota! ¡El niño Cicora y el Centenouro! ¡Arriba de ese blanco! ¡A la vuelta que gira el blanco! ¡Edgazлю, ardilazo,夏 Pamelazú! ¡Diablo, carré! ¡Se llama Gamiro Barrera! ¡Así sale el fingido Piano la bestia! ¡Es el Gamiro Barrera! ¡Es el niño con sentido arriba! ¡Es el prieto cordudo! ¡Luego, mi niño! ¡No se confíen, mi niño! ¡No se confíen! ¡Échale cabezal seguro! ¡Cabezal seguro! ¡Lo va a fuerzar el pejón! ¡Ahí está! ¡Es el gato desde Fox! ¡Hecho, ese amigo! ¡Ahí está! ¡Un pueblo, un pueblo que sale a Martínez! ¡Échale viento! ¡Apriéntale! ¡Un pueblo que ya no quiere nada saber regato! ¡La puerta se abre! ¡Así sale el prieto! ¡Vaneta, champarrón, rey, torturo! ¡Es el niño con sentido! ¡Ya se lo quitó! ¡Se que los chacos se quedan agarrados! ¡Es el niño con sentido arriba! ¡Ya se lo quitó! ¡Ya se lo quitó! ¡Ya se lo quitó! ¡La puerta se abre! ¡Es el cierreño! ¡Así le remata a la bestia! ¡Se le abre el cierreño! ¡Hermano García! ¡Algada Vandita! ¡En la puerta de Pejillo! ¡Levanta a todo manera! ¡En la puerta se tiene ahí! ¡Volta, señor! ¡Ahí está! ¡Échale la mano! ¡Aguas, aguas! ¡Quíteselo, quíteselo! ¡En la puerta se le doy! ¡Arrua, chulada! ¡Hermano García! ¡No! ¡Aguas, aguas! ¡Pinteselo! ¡Pinteselo, quíteselo! ¡Señato! ¡Señato, Chequeño! ¡Pakay! ¡Chulada de país! ¡Prieto, verredios! Vamos a ver, juega número 21, tío. ¡Flojelo, flójelo, flójelo, flójelo! Que no se cierre la polvadera, que no se cierre la gente. Por allá, paramédicos, 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 de qué lado. Vaya salida fulminante, les llena a este chamanco. A Maciza lo conocemos, que es un toro de mucho jaloneo, impresionante. Por allá, váyanlo checando, señores paramédicos, de ese lado, señores de la ambulancia, de ese lado, de ese lado. Chequen por allá el pequeño inseparable. Chequenlo, si es el mundo. La tremenda plumita de Juquilamige, un hombre que ya recorre por allá territorio mexicano y oaxaqueño. Sí, señor, le dicen la plumita de la Sierra Mige de Oaxaca, de los más jamás no conquistados. Sí, señor, pulidita Sierra Mige de Oaxaca. Vamos a ver la pluma de Juquilamige. Vamos a ver un hombre con experiencia en el jineteo. El son del mezcalito, si quieren, en el escenario. ¡Vuelta! ¡Vuelta, sí señor! Es el secretario, es la plumita. Por allá, sintiendo la presencia, a la vuelta que gira. La pluma lo aprieta. La pluma se quiere ir a marchirse a los carajos. ¡Venga tu pluma! ¡Vaya, venga, 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 venga. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 v ¡Gracias! 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 Y agradecer y pues gracias por su apoyo aquí al ingeniero de audio, nuestra compa Patricio. Gracias Patricio, se te agradece de antemano. Y también agradecer a Fotos de la Vila y Artesanos de la Vila, que estuvieron patrocinando aquí el compa Vale y su concedido norteño el día lunes. Muchas gracias Vale, ahí está Vale por ahí. Ahí está Fotos de la Vila, ahí está por ahí Artesanos de la Vila. La segunda noche lo estuvo patrocinando la familia García Miguel, radicados en Los Ángeles, California, la señora Eulalia García Miguel, a Juan García Martínez y Paco, más conocido como El Coco. Claro que sí, esta noche estuvo patrocinado por Fotos y Vídeos García, Farmacia San Gonzalo del Dr. Gopar. Y pues, muchas gracias. Agradecemos también a mi amigo Modesto, no sé si se encuentra por ahí, narrador de eventos de básquetbol. Mil gracias a todas estas personas que nos vieron apoyando. Cabe mencionar también a la licenciada Sofía Castro, quien puso una banda el día 16. Tuvimos la participación del señor Francisco con cinco mil. El profesor Cándido Cueto Martínez con cuatro mil quinientos. Señor Eugenio Martínez García con mil. Anselmo Martínez García con quinientos. Delfino Mercía Martínez con quinientos. Y todas las personas que aportaron su granito de arena. La señora Eloisa con tres mil pesos. Sitio Gopar. Con mil. Nabor Hernández Reyes con mil. Para cubrir el pago de la banda en la caleta floral. Así que, muchas gracias. Y todo lo que hicieron, todo posible. A los mezcaleros también, muchas gracias. Mil gracias a todos los que aportaron su granito de arena. Y, pues, mañana nos van a apoyar estos mismos compañeros, estas mismas agrupaciones. Apoyo para aquí la junta vecinal y organizadora de esta fiesta. Muchas gracias a todos. Y, pues, los que vinieron de otros lugares, que tengan una bonita instancia, que Dios me lo bendiga y me los proteja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué es amor? ¿Qué no me deja vivir? ¿Qué no puede existir? ¿Quién es muy alto? Usted quedó Una luz que me merece en lugar Como una noche eterna Me amaneció No es posible olvidar, no es posible olvidar Mi cabeza es un gran mal, ahora tengo que renunciar No sé, no quiero sentir, ahora solo quiere y tú te acordaste Claro que sí, por aquí todo, un tema ya para todos los presentes en esta noche Por este lado pueden pasar a bailar, a disfrutar la música Báilele mi gente, bonita Tengo una jaquecita, te quise mucho en sonora Cuando ella baila cumbia, es que la ves enamora Tengo una jaquecita, te quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia, es que la ves enamora Ay, mi jaquecita, ay, mi jaquecita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi jaquecita, ay, mi jaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita A ver, que te bonito, los invitamos por este lado Por ahí piensa lo bueno, está el baile por este baile Y todos los yaquis dicen cuando me ven Hombre llorís, yo les contesto a todos que yo me caso con Dios Ay, mi jaquecita, ay, mi jaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi jaquecita, ay, mi jaquecita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y así lo baila mi gente bonita Aquí en Zapata, a Targa, a Javila, compadre Yo tengo una yaquecita que quise mucho ensorbrado Y cuando ella baila cumbia que te la ves enamorada Yo tengo una yaquecita que quise mucho ensorbrado Y cuando ella baila cumbia que te la ves enamorada Ay, mi jaquecita, ay, mi jaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi jaquecita, ay, mi jaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi jaquecita, ay, mi jaquecita ¡Suscríbete al canal! 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 y nos presentamos, pero quiero agradecer primeramente a mi compadre Francisco Osvaldo García Salvador por haberme patrocinado la primera tarde de jaripeo aquí en su bonita localidad San Maltazar de la Vila. La segunda tarde los patrocinará por allá, más conocido como yo lo conozco como el gran pequeño guerrero. Su nombre de pila es Andrés Hernández García. Gracias mi hermano por patrocinarme el día de ayer. Hoy por hoy me patrocinó por allá Juan Lorenzo Hernández y familia. Y familia Manuel por allá, gracias por allá la gente que se encuentra en la Unión Americana. Gracias, reciban un saludo cordial de su amigo servidor Ricardo García. Me conocen como el chino García directamente de Zagamitla, Oaxaca, México. Sí señor, allá en la Unión Americana sienta a ser orgulloso, ser mexicano y ser guadalupano y orgullosamente oaxaqueño. Sí señor, gracias la gente de San Maltazar de la Vila. Muchas gracias por aquí a la autoridad que coordinó este mal novento, la feria anual 2020, San Maltazar de la Vila. Adelante, tenemos unas palabras por allá de un ciudadano de esta bonita población. Adelante, que no adiós. Bueno, bueno, muy buenas noches, un público presente, lo que están viendo, gracias a Dios, y a todos los jinetes que recibieron sus premios. Pero aquí nosotros las personas que nos acompañamos, con los comités del salón y el comité del templo. Yo soy una persona que nos invitaron para colaborar con ellos, acompañar con ellos acá en el arillo, en este caripeo ranchero. Bueno, a todos los pueblos presentes, que hacen un favor de descubrir un rato, vamos a dar gracias a Dios. Porque este nos pedimos el primer día del caripeo ranchero, para que todos nuestros paisanos, que ven de diferentes comunidades, que Dios nos proteje en este caripeo ranchero. Bueno, a todos los jóvenes, a todos los jóvenes que participaron, a todos los jóvenes que participaron, los deportes. No es tan fácil, si fuera tan fácil, cualquiera de nosotros podemos hacerlo. Pero primeramente, Dios, nosotros pedimos para cuando Dios realce este caripeo ranchero, nosotros mismos, acá en este lugar, pedimos a Dios, pero vamos a dar gracias a Dios en este momento. Este caripeo ranchero ya se terminó. Pero vamos a seguir mañana, pero vamos a seguir mañana, más fiestas. Escuchan, vamos a dar gracias a Dios. Padre, Señor Jesús, gracias por escuchar nuestras palabras el primer día para empezar el caripeo ranchero. Gracias, Señor, tú eres el Señor poderoso, que acompañaste, protegiste a todos los jinetes, a todos los ganaderías que trajen sus tocos, digamos, para hacer fiesta. Nosotros pedimos alegría, Señor, pero gracias, Señor, escuchaste a nuestras palabras. Y se han dicho, si hablas, si no lo pides, ni Dios no escucha. Pero gracias, Señor, en este momento, yo soy una persona que acompañé a estos comités organizadores, a la autoridad municipal, a todos los narradores que acompañó a nosotros en esta fiesta, caripeo ranchero. Cuando salió en su natal, así mismo, a regresar en el camino, tú los cuides, Señor, los protejes, Señor, para que llegan a su natal. Todos los ganaderos, todos, Señor, gracias, Señor. Señor, tú tienes mucho poder, Señor, echaste nuestras palabras que nosotros pedimos a usted. Pero ¿por qué no vamos a dar gracias a usted, Padre, Señor Jesucristo? Hicimos a la fiesta de nuestra comunidad, a nuestra fiesta, el Santo Patrón Rey Batazar. Por eso estoy dando gracias a usted, Padre, si te protegiste a nosotros este momento, Padre. Ese las estoy pidiendo. Porque todos este deporte, todos nosotros tenemos deporte, pero tú primeramente te lo vas a proteger a nosotros. Cualquier, hay muchos deportes, todos nosotros tenemos deporte, pero cada quien de diferentes deportes que tenemos en este mundo, Señor. Pero tú lo proteges. Bailar es bailar, tú lo vas a cuidar de bailar. No, no por este deporte. Hay muchos deportes en este mundo que dejaste por nosotros. Dejaste a cada quien nosotros, a nuestros destinos. Tiene diferentes deportes, Señor. Gracias, Padre, gracias, Cristo, Señor. Diste un poder que nosotros, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, protegiste a nosotros, a todos los visitantes que vienen de diferentes comunidades, Señor. Protéjela, Padre. Este le estoy dando gracias a usted, con todo el público presente y que está con nosotros en este momento. Amén. ¡Échale la diana, muchachos! ¡Échale la diana! ¡Échale la diana por allá, gente presente, gente que se encuentra! ¡Échale la diana por allá, gente presente! ¡Échale la diana por allá, gente presente, que todavía se encuentra! ¡Adelante, mi hermano! Claro que sí, ya que me hiciste chino hablar, pues yo no quería participar, ¿verdad? ¡No se creen! Bueno, pues, pues, nada más agradecer al público general que nos estuvo acompañando en este granja. Quiero agradecer a los patrocinadores, más que nada, mil gracias a los actores, tanto a los grupos musicales que estuvieron participando. Bueno, pues, no tengo más palabras que decir sin agradecer a aquellas personas que tuvieron la voluntad de apoyarnos. Dimos un paso un poco difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Queriéndose hacer las cosas, todo sale bien. Y yéndose al frente con Dios, pues, dice que Dios nunca nos olvida, nunca nos deja, nunca nos apara. Así que queremos agradecer a todos, a todos los visitantes que ya se retiraron. Mil gracias por venir a apoyar. En algo que damos mal, mil disculpas, somos humanos. Pero ahorita vamos a tratar de, este, agradecer a los ganaderos, a los lanzadores. Buenos a todos en general. Así que mil gracias a todos y bueno general, mil gracias. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Una mujer casada me dice que a mí me piensas, no me acercarán si ya me quieres. La mujer casada me dice que a mí me piensas, no me acercarán si ya me quieres. La mujer casada me dice que a mí me piensas, no me acercarán si ya me quieres. La mujer casada me dice que a mí me piensas, no me acercarán si ya me quieres. La mujer casada me dice que a mí me piensas, no me acercarán si ya me quieres. La mujer casada me dice que a mí me piensas, no me acercarán si ya me quieres. La mujer casada me dice que a mí me piensas, no me acercarán si ya me quieres. La mujer casada me dice que a mí me piensas, no me acercarán si ya me acercarán. La mujer casada me dice que a mí me acercarán si ya me acercarán. La mujer casada me dice que a mí me acercarán si ya me acercarán si ya me acercarán si ya me acercarán. La mujer casada me dice que a mí me acercarán si ya me acercarán si ya me acercarán si ya me acercarán si ya me acercarán. Ya razono, por favor. La mujer casada me dice que a mí me acercarán si ya 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 me ac Se regresó, dijo Lidia que lo sonó, me abrazó y me dijo amor, es puro ánimo de Dios. Mi universo, mi gestión, es tu amor y tu deliño, ya razonas, por favor. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros en esta noche. Y por amor, le lloré como un chiquillo para pedirle perdón. Más fuerte, más fuerte. Ay, me negaba su cariño, ay, Dios mío, que dolor. Se regresó, dijo Lidia que lo sonó, me abrazó y me dijo amor, juro ánimo de Dios. Mi universo, mi gestión, es tu amor y tu deliño, ya razonas, por favor. Gracias, gente bonita. Nos despedimos, muchísimas gracias. Adiós. Más información, ¡ чуд wasn't denn, D Bros, amenities,еле, no申いこれ. Y estamos allá por los camarógrafos. Quantoivingo, québadia y nato meiondoco. ¡Estále! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracios! ¡Escopilina! ¡Escopilina! ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saber si te sigo amando igual que el primer día? Y pensando que llegué a decir que yo podía vivir sin ti.